Y en este video veremos el desafío de contrata a un personaje, el mejor método para completar esta misión, vamos allá. Pero antes solo una cosa y es recordarles que pueden apoyar el canal en la tienda de objetos. Para eso debes ir a la parte de abajo que dice apoya a un creador y aquí escribes el código del canal que es AVAX, así como lo ves, y luego presionas buscar. Así de simple crack, no te cuesta nada y gracias a todos los que lo hagan. Y continuando crack, es muy fácil. Primero les recomiendo que hagan esta misión desde que caen del autobús para que así puedan ir al lugar sin ningún tipo de problema, pero si no no se preocupen que les voy a enseñar todas las ubicaciones. Por ejemplo, yo estoy aquí, ignoren esto que no sé por qué se marcó, pero bueno, yo estoy aquí en la isla de Solic Snake, al norte del minimapa. Ya que este justamente es uno de los personajes que podemos contratar. Lo notaremos porque a lo lejos vamos a ver el típico bocadillo, pero en este caso sale un personaje y un signo de más, que significa que lo podemos contratar. Así que interactuamos y fíjense, nos sale contratar a Solic Snake en este caso. En sus pantallas les dejaré un mapa con todas las ubicaciones de personajes que se pueden contratar para que vayan al que tengan más cerca. Y eso sí, les recomiendo que lo hagan rápido en la partida porque si alguien lo contrata ya el personaje desaparece porque se va con esa persona. Así que si vas a un lugar y no consiguen el personaje, ya saben por qué es. Y bueno, es que te haces todo. Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido. Estoy subiendo toda la información que necesitas sobre las tortugas ninja, así que pásate por el canal si te falta algún desafío. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!